Música Bueno, el principal objetivo de acá de la inspección de la captación es verificar si realmente existe caudal suficiente para cubrir la necesidad de todos los pobladores y beneficiarios y lo que se ha hecho es hacer unas pequeñas zanjas tanto de la captación donde se estaba proyectando y de acá de la captación que también no contemplan el expediente pero sí hay la posibilidad de poder hacer algunas mejoras o hacer algunas modificaciones en coordinación con el supervisor Bueno, como vemos en esta temporada de sequía se ha un poco disminuido el caudal del agua que aflora del manante y en el mes de mayo ha habido buena captación, ha habido buen caudal entonces esta es la parte más importante para ver dónde podemos conducir el agua para esta cámara distribuidora de caudales Gracias por la visita, ante todo, para explicarles los detalles del proyecto nos encontramos acá en la captación del proyecto del saneamiento básico Pomabamba Chaguanillo, que es la denominación del lugar y como vemos acá tenemos un afloramiento de agua subterránea que justamente se forma por escorrentías subterráneas por las estaciones pluriales entonces la calidad del agua es óptima obviamente que también vamos a ir al laboratorio para ver realmente sus características del agua y a nivel físico, químico, bacteriológico tenemos otra captación por otro lado también está considerado solamente hacer una captación entonces tal vez vamos a ver por conveniente de ubicar solamente el lugar adecuado para el emplazamiento de la estructura allá abajo tenemos una cámara de reunión que bueno, ya ha sido ejecutada anteriormente las condiciones están dadas como una cámara de captación pero en realidad va a funcionar mejor dicho como una cámara de reunión que va a derivar a una cámara distributora de caudales y luego derivarlo a través de la línea de conducción a dos sectores continuando con el recorrido acá vamos a ubicar la cámara distribuidora de caudales de donde se va a partir para la línea de conducción para la nueva línea de conducción y la existente que es de una pulgada se va a ir a los nueve beneficiarios que están ubicados en esta parte esta línea de conducción consta de una tubería de tres cuartos clase 10 y más adelante vamos a ubicar los reservorios las cámaras de presiones para beneficiar a tres personas, familias que están ubicados que no tienen hasta ahorita lo que es letrinas ni tampoco lavaderos en buen estado entonces todo esto el recorrido es de 750 metros lineales de tubería más adelante podemos avanzar y vamos a ver dónde van a estar ubicados las cámaras de rompe presiones y el reservorio luego está listo y vamos a ver dónde van a estar ubicados y vamos a ver dónde van a estar ubicados por la línea de deslizante y con el y con el futuro